captan a Cristian Nodal bailando con Ángela Aguilar en su boda. Cristian Nodal y Ángela Aguilar han oficializado su matrimonio, según revelan unas recientes imágenes que muestran a la pareja intercambiando votos. Circula un video donde se ve a Cristian Nodal bailando junto a Ángela Aguilar, quien también disfruta de la ceremonia. Las imágenes de la boda incluyen una conmovedora escena en la que Ángela camina junto a su padre, Pepe Aguilar, por un sendero adornado con pétalos de rosas rojas. A pesar de los rumores sobre una posible distancia entre Pepe y su hija debido a su relación con Cristian, el cantante acompañó a Ángela al altar para entregarla a su ahora esposo. Recientemente se han filtrado imágenes donde se ven intercambiando votos de amor eterno. En una de las fotos del altar, se aprecia a Cristian Nodal con lágrimas en los ojos frente a Ángela Aguilar, quien también lucha por contener las lágrimas durante la ceremonia. Otra fotografía captura a los recién casados vestidos de blanco, tomados de la mano frente a una decoración floral impresionante. Desde las primeras horas del miércoles, los rumores sobre la boda civil de los cantantes se intensificaron y finalmente las pistas llevaron a la confirmación de su unión.